¡Qué chapuza de carga! ¡La hostia! Nada. Vamos a descargar esto. Vamos a ponerlo bien. Es que es lo que me refería antes a los strings de antes y tal, que si en el momento de procesarlo no haces nada por tener un orden, esto luego a la hora de cargarlo es un coñazo. ¿Por qué te pasa esto? ¿Te pasa que los troncos se van, se salen de los pines? Los pines son los hierros con los que... en donde se apoyan, vamos. Mira que bien, no le da ni una. Este tronco que se me acaba de caer debería estar abajo del todo. Y lo estoy cargando arriba. Pero no por nada, sino porque no... Como he estado usando el otro tipo de... De garra... Oye, pero ¿qué es lo que está pasando yo aquí? Que no... Que no calculo yo, ¿no? Y esto va a ser más difícil ahora de coger. Porque este sí que lo he echado abajo del todo. A ver si lo puedo sacar así. Tego de marina, Tego de la palencia. Opa, me han dado en la cabina. No, 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 no. A ver. ¡Pua, chaval! Pero si tengo ahí una pila de tronco que me están... Que no me va a dejar girar por ningún lado. Me cago en la leche. Y ahora yo como arreglo esto, a ver. ¿Qué hago? Le echo ahí... Le meto ya esto así directamente y que sea lo que Dios quiera. Que va a ser al fin a eso. Y va, resulta que funciona y todo, eh. Espera a ver si le puedo empujar así. Con cuidado. Eso es lo que quería conseguir, hombre. Lo que sí le falta al mod y no sé si eso lo habían comentado también, pero... Es tema de sonido de la maquinaria de... Este... A ver cómo lo digo. Que esté todos los datos sonando. Bueno. Yo eso lo echo en farta. Pero bueno. Bastante bien va ahora el juego. Quiero decir. Que... No da problema ni mucho menos. Pero... Pero bueno. Ahora mismo se disfruta. ¿Que está mejor que el Autohore? Sí. Bastante mejor. En todos los aspectos. ¿Vale? Esto se queda aquí, acercamos aquí y borramos. Eh... ¿Eso tronco? A ver, perfecto. Eh... Porque no me he dado cuenta de cuánto dinero he cogido, sí 1.170 pero cuánto he cobrado por lo demás no lo he hecho. Por cierto, revisando ayer YouTube es bastante extraño, no sé por qué es lo que ha pasado. Si es que a YouTube le ha dado la pica y ha empezado a mover un poco el canal de YouTube, pero no sé si recordáis que el otro día me quejaba de que Twitch me había partido un vídeo de dos horas. Bueno, pues resulta de que la segunda parte de ese vídeo tenía una duración de 27 minutos. Vamos, que era el trozo final que es donde me quejo yo que Twitch me había hecho la puñeta. Pues resulta de que ese es el vídeo que más vista tiene ahora mismo en el canal, desde hace 5 años o así. De hecho, para que os hagáis la idea, me ha llegado a la mañana cuando me levanto. Tenía un email de un chico que me preguntaba cómo poner el que quería poner. Bueno, estamos hablando ya de otro juego, ¿vale? Ese canal lo tengo yo abierto hace ya 5 o 6 años y me dedicaba a jugar a un juego de zombie que se le parecía un poco... Era en plan Minecraft, pero con zombies. Hasta que ya llegó. Le estaba en su día dándole bastante al juego. O sea, estaba bastante a tope con el juego. Pero ya me empecé a cansar, era ya básicamente lo mismo. Vamos, un poco como lo que me estaba pasando con el Out of Hores. La verdad es que el manejo de la máquina es un poco extraño, ¿eh? Lo puedo levantar, sí. Eso no pasa en el Out of Hores, ¿eh? En fin. A ver, lo entiendo, son mods, pero... Y que está... Que no vas a hacer el juego exactamente igual que... O sea, no vas a hacer el mod igual que el juego. No, es imposible. No tiene las mismas herramientas. Pero, macho, algunos errores... Corrígelo. Vamos a ver si poniendo el camión así... Me hace la vida un poco más fácil, ¿sí, no? Me voy a tener que empezar a poner yo... Fuera de el String a... A cargar este tipo de tronco, porque no... No me gusta. Cuando estoy haciendo... Cuando veo que... Que no me sale, no me sale... Me frustra y... Y... Y no. Quiero dar... Pues eso. Quiero que... Que quede bien el String, joder. Que luego cuando lo veo digo... Joder, esto es penoso. ¿Ves? Esto es lo que digo. Es que es muy penoso. Es que... No entiendo muy bien a... A qué medida hay que cortar estos troncos. Porque entiendo que esto es simplemente... Coges el árbol... Lo cargas... Y listo. Pero claro... No lo veo. Yo no lo veo. No lo veo. Es que ya tampoco sé... Si es que existe otro tipo de remolque... Que es más corto... Y puede cargar estos troncos... O... O qué demonios. Pero... Hay, eso ya está pasando... Y hay... Ya, ceí, hay otra pieza. Claro, es que tampoco los chicos indirectos. Ese es el problema. Quiero decir recto. No hay manera de saber cuál es la medida de uno y de otro. El día que lo estaba haciendo el procesamiento, pues lo tenía que haber hecho mejor. Pero lo he hecho, no. ¿Por qué? Porque pensaba que me iba a funcionar bien. Y esto lo he pensado mientras comía. Digo yo, pues mira, voy a usar la cabeza esta. A ver si con eso funciona mejor. No. Funciona bien si los árboles están bien cortados. Me refiero, corta la medida y cuando llegues al top, que es lo que normalmente se suele desechar. Pues no metedlo dentro del camión, dejadlo apartado. Que luego ya, pues no sé, le darán otro uso. O lo convierten en serrín. O algo de eso. Vale. Me da bien que esto no se va a poder girar. A ver. Casi que no, eh. A ver. A ver. Voy a intentar ponerle... No, a ver. Darle con la máquina, a ver si así. También tienen lo que hacer yo todo solo, porque yo sé perfectamente de que esta gente juega en... no es una sola persona que se encarga de todo, cargar, procesar, cortar los árboles, usar esquides... no, son 4 o 5 personas jugando simultáneamente en un servidor, que ellos pagan, obvio. Y que si quieres jugar con ellos pues lo único que te piden es una donación. Pero bueno, te piden la donación más que nada para mantener el servidor, claro. Bueno, que yo hasta ahí lo comprendo, pero siendo yo de España y ellos, Canadá, América, o sea, de América cada uno juega en casa de su padre y su madre, como digo yo. Que América tiene distintos horarios en cada país. En Washington es una hora, en California es otra, y en Idaho es otra hora. O sea, que vete tú a saber, como pa' qué da para jugar. Es como si en España quieres jugar con uno de Canarias, pues... Ya es una hora menos. Bueno. Más o menos... Casi que me deja girar, así que lo voy a hacer... Giro de... Giro de derecha. Y espero no tener que girar mucho a la izquierda. No, voy con el camión atravesado. Venga... Nada, esta va a ser la última carga. No, no me dejas girar. A ver si le da suerte a esto. Eso. Uff. Está complicado, eh. Todo esto es para intentar llegar al vendedor y que me lo dejen vender. Mira, mira, mira. Parece un coche de negro. De esos que hacen... De los que se mueven, pa' arriba y pa' abajo. Vale, a ver si llego vivo. Bueno, 5.000 pavos. Ni tan mal, oye. Eso sí. No he cargado el camión como el culo. A ver, un momento. Quiero mirar una cosa. Ahora es que estoy aquí. Eh... ¿Qué es lo que tengo que comprar? Esto. A ver. Long Log. Pole. Vale. Long Log. Es que yo sé que hay distintos tipos de remolques. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Estos son los árboles directamente. Este es el que tengo yo. Luego están los Short Log Trailer. Bunk. Que imagino que este es el que me vendrá mejor a mí. ¿No? Porque... Este es más... Tipo de... Tronco muy gordo. Pienso yo. Y este por lo menos tiene dos... Dos pines aquí. Pero, claro. No estoy muy seguro de si es eso o no. O... Son troncos que caben aquí. Y otro par... Otra tanda de troncos que te caben aquí y aquí. Porque, por ejemplo... Aquí se repetiría el mismo proceso. Una pila de tronco aquí al principio. Otra pila de tronco aquí. Y las otras dos allí al final. Pero... No sé. Me tendría que echar... Me he echado un ratito y mirar... Qué tipo... O sea, qué tipo no. A qué tamaño hay que cortar el tronco. Porque aquí estoy viendo que... Haga lo que haga... El tronco no es lo suficientemente largo para que... Quepa en el trailer. Se me va... Digamos como que... Se resbala del trailer. No sé. Ya... O preguntaré... En el disco del... Del autor o... O no sé. Ya veré. Haré algo. Algo tengo que hacer. Seguro. Uy. El camión. Hay que apagar el motor. Vale. Pues en principio... Habría cargado. Ahí. En principio ya habría cargado. Esa madera de ahí... Esos troncos de ahí... No los voy a cargar. Lo que voy a hacer... Voy a retirarlo. Y mañana... A la mañana... Intentaré de ponerme. Y voy a ir probando cosas. Así que lo que vamos a hacer... Para ser justo... Va a ser retirarlo... Del camino. ¿Y a dónde lo voy a llevar? Aquí adelante. Junto con él. Tal que así. Muy bien. Esta la voy a dejar parca así. Y voy a empezar a mover tronco. Sonic cuarto... Me haría que dar un ratito más. Solo un ratito más. Esto es el... El culo. Vale. Este no sé si es Charlie... Sí, se mueve mucho. La garra, digamos... Tiene una cincha... Para que no se resbale el árbol. Entonces así lo puedes llevar perfectamente. ¿Sabes? Pero bueno. No va a ser mucho. Voy a dejar este así. Tal que así. Y nada. Voy a ir a ordenar un par de ellos. Espérate un momentá. Esto luego me... Mira. Esto... Es muy importante tenerlo cortado. Porque luego me molesta a la hora de... De apilar los troncos. Mira que se producen accidentes del tipo... Has cortado el tronco mal. Y no cabe. Todo esto está mal cortado. Y esto es porque el operario del bancher es un matado. Básicamente como toda la operación. ¿Vale? Toda la operación maderera es... Es un caos. Vale. Cincha. Y vamos a intentar lo dejado. Vamos a intentar lo dejado aquí al lado. O por lo menos lo más arrimado posible. Tampoco... A ver. Es un juego. Hay gente que busca... Pues eso. Simplemente divertirse y ya. Y hay otros que vienen de tal armadera. Llegan a casa. Y se ponen a jugar a esto mismo. Y es como... ¿En serio? Tómate un descanso. Una cervecita o algo. O salgo a la mujer por ahí. No, no. Se ponen a jugar a esto. O sea. Tú piensa... Piensa en lo siguiente. Eres operario de cualquiera una de estas máquinas. Incluso de camioneros. ¿Vale? Y estás... Desde las... Vamos a poner... Un supuesto caso. Imagínate que te levantas a las 5 de la mañana. Para llegar a tu empresa a las 6. Y... Ponte que... Siete y pico o así. Lo que... Lo que dure el trayecto para llegar hasta... Para llegar a las zonas de que te carguen o de trabajo. Y estás así... Yo que sé. Ocho horas, ¿no? Más o menos. Imagino que se echarán allí en América. Pues después del trabajo. Llegas a tu casa. Y le dices a tu mujer. Eh... Niña. Me voy a echar una partida... Con el ordenador. Y vas y te montas aquí. Farming Simulator con los mods. Y es como... Y es como... No te aburres, ¿eh? Ahora. Ahora viene a donde la mata. A la mañana siguiente te dice... Te dice... Ve tú a trabajar. Y es como... ¿En serio? Si te has llevado toda la puñetera... Todo tu puñetera o rato libre... Has estado jugando... A un juego que se dedica a hacer exactamente... Lo mismo de lo que tú trabajas. Y me mandas a ir a trabajar... Tú a mí. A ver... En verdad... Tengo un montón de árboles por recoger... Que están desperdicados por ahí... Por el medio del mapa. Algunos son súper finos. Otros son súper... Súper gorditos. Mira, estos son súper finos. Luego, ¿qué pasa? Pues que... Intento de procesarlo... Y me salen un mojón. Tienescarte, ¿qué Borhat? No? No. No. Bueno, me he puesto más o menos sobre esta hora, cuatro y cuarto o así. cuatro y cuarto o una cosa así y me parece que lo vamos a dejar aquí porque también tengo que atender a los perretes y ahora me tengo que buscar algún que otro programa de edición que sea gratuito no vaya a ser que me entre algún troyano o lo que sea y y me empieza a joder o ya no es un troyano simplemente que me que me robe información en plan las cookies y me hagan una clonación de cookies y me saquen todo contraseña y demás y no queremos eso así que nada chavales espero que hayáis disfrutado en la medida de lo posible intentaremos de mañana de hacerlo un poco mejor a ver si es posible y me pongo un poquito más en serio y no tan acachondeo como me lo estoy tomando así que nada hasta mañana